Ustedes lo conocen, a la persona con la que vamos a hablar, porque ha pasado muchas veces por nuestro programa, por acá, por Los Locos de Buenos Aires. No solo ha pasado, sino que también ha hecho en algún momento una columna que se llamaba La Bodega del Diablo. Estoy hablando de un escritor, estoy hablando de Pablo Marrero. Claro, ustedes dirán, este es un programa que últimamente, y lamentablemente por los hechos, es un programa que ha tenido que salir a contar muchas pálidas, de cosas que han ocurrido. Por ahí eso nos hizo descuidar un poco el tema de la cultura, el tema del arte, y bueno, este era el momento como para poder ocuparnos de eso. ¿Y por qué estamos comunicados con Pablo Marrero? Porque ellos han hecho en la red Eco Alternativo una nueva forma de que la gente pueda leer un libro. ¿Sabes de qué manera? Mandándolo en fascículos, todas las semanas. Pero de esto hablamos con él. ¿Cómo te va Pablo Marrero? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? Qué alegría escucharte tanto tiempo, che, que no nos vemos. Qué alegría. Sí, aparte ahora estamos hasta distanciados, pero por la provincia, ¿no? Por la provincia, sí, yo me mudé para Córdoba, dejé la cava. Sí. Bueno, algo después me vas a contar de cómo están las cosas. Estás en Río Ceballos, ¿no? Estoy en Río Ceballos, sí, así es. Bueno, contame cómo es esta nueva manera de acercarse a los lectores, cómo lo decidieron, y cómo, por supuesto, después nos contás cómo podemos acceder a estos libros. En realidad, no se va a decir de nuevo por la forma digital. En realidad está tomada del siglo XIX, del siglo XIX, del romanticismo francés, que se pasó por Europa, donde muchos autores, después reconocidos, escribían por encargo a periódicos. Así salió primero Los Tres Mosqueteros, Los Miserables. En Rusia salió El Timer y Castigo, es decir, en fascículos, muchos por pedidos, y que iban escribiendo a medida que le iban pidiendo los periódicos, y le iban pagando, con eso subsistían. En este caso, por supuesto, la entrega no es una cuestión económica, sino hacerlo como un juego. La idea es, a través de la red ECO, en la página, pero además por WhatsApp, los que están suscritos a la red, y por correo electrónico, se manda todos los viernes un capítulo de la novela, con la idea de crear este juego, de que se espere el capítulo que viene, a ver cómo sigue. Es una prueba, es un desafío. Sabemos que no es fácil hoy en día, por la costumbre, primero leer, leer ficción, y segundo, leerlo a través de, bueno, mail, fan pdf, también se puede guardar, y poder seguirlo, ¿no? Y seguirlo porque esta entrega, la novela va a ser entrega todos los viernes hasta diciembre, porque bueno, es una novela más o menos larga, tiene muchos personajes, así que es un desafío y un juego, y estamos contentos y bienvenidos a todo lo que sea, poder aportar nuevas ideas para ver si podemos ayudar a, no ayudar, sino a brindarle una novela, un cuento, y la idea es empezar, empezamos con esta novela, Tierra linda. Hablamos de Tierra linda, dolor y rebeldía, ¿no? Exactamente, es una novela que vos ya leíste, porque yo te la di a vos, ¿no? Claro, claro, yo te la leí, por eso no espero el próximo capítulo, sí, aparte tengo que agradecerte los agradecimientos, ¿no? No, pero por favor, Roberto, digo a los oyentes que Roberto fue uno de los pocos, porque no tanto se le ha dado todas mis novelas, o casi todas, se la di a él, a vos, Roberto, para que me dé una opinión, porque uno busca dos o tres opiniones, no más, antes de publicarlo, para corregirlo, bueno, y te agradezco, Roberto, por tomar el trabajo de leer mis novelas antes de publicarlas. Bueno, yo, en esto quiero decir que vos has escrito algunas novelas muy, pero muy interesantes, como El presagio de los guantes negros, como Orillas del mar dulce, una novela espectacular, Veneno, Sed, bueno, bastante, ¿no? Y creo, por eso vuelvo por ahí al comienzo, los oyentes seguramente te deben recordar, porque tenemos muchos oyentes que nos siguen y que te deben recordar lo que era la bodega del diablo, ¿no? Así es, que hacíamos... Con carbones. Con carbones, así una pastillita, te llamamos, ¿no? Claro, una pastilla, que después me puse mal cuando me enteré que lo del diablo es que, porque eras hincha independiente, pero bueno, no, es otro tema ese. Es otra historia, otra historia. ¿Qué va a encontrar la gente cuando lea este primer capítulo, que ya está, ya está publicado, después le vamos a decir cómo lo pueden obtener? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué es esta novela? Es una novela basada, vinculada al tema de la tenencia de la tierra y el despojo histórico y actual del campesino pobre, del pequeño productor, a través de la acción de los grandes terratenientes, en este caso ahora los grandes sojeros, ¿no? Todo lo que he escrito son novelas generalmente, incluso históricas, tienen que ver con un tema social. Y yo siempre tengo un gran dilema en tratar de escaparle al ensayo para convertirlo en ficción. Es decir, yo siempre me costó mucho eso, es decir, hacer la magia de la ficción para que hay eso a través de personaje, a través de recrear la realidad. En este caso, bueno, espero haberlo logrado, lo mismo, pero la temática es esa, y data, la novela empieza, calculemos, 1920, 1930, en los quebrachales de la forestal, en la represión a la huelga grande, que se llamaba en ese momento, con todas las condiciones que tenían de semisclavitud, los peones y también los obreros, ahí arranca, y hace todo un recorrido hasta la década del 90, de una familia que se va acrecentando y va pasando generación en generación, y en el marco de eso el tema del despojo continuo, y por supuesto después la rebeldía de tratar de cuidar tierras, sus pertenencias, familias, tradiciones. Así que arranca con eso, y arranca porque la novela tiene capítulos que vuelven continuamente, algunos, que tienen que ver con el momento que lo van a desalojar, el lugar, y así desde el principio hasta el final, y en el marco de eso va recorriendo la historia. Yo sé, Pablo, que para hacer esta novela hiciste bastante investigación, inclusive estuviste viajando a algunos lugares para hablar con gente del campesinado, Así es. ¿Cómo fue eso? Contar un poco. Tuve una experiencia muy linda, que fue que tuve la posibilidad, a través del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de viajar a Quimilí, Santiago del Estero, y convivir unos diez días en una familia de campesinos muy pobre, muy pobre, la gente del MOCASE, y ahí pude empaparme un poco de la realidad, pero más que nada de la realidad de las costumbres, del lenguaje, de la que comían, qué cosechaban, qué plantaban, en qué condiciones, la falta de agua, la pelea para que no lo desalojen, estar siempre atento, la miseria, mucha miseria, los remedios caseros, la fauna, la flora, las costumbres, cómo se comunicaba en la radio. Eso me ayudó muchísimo, aunque fue pocos días, son diez días que conviví en el campo, pero me ayudó muchísimo para complementarme un poco más, porque el tema era que yo podía contar a través de las noticias de las redes, de los diarios, cuando fue en el tema de falojo, incluso de asesinatos, muchos crímenes que cometieron los terratenientes, y en cometiendo, por supuesto, pero una cosa es contarlo, y otra cosa es poder empaparme mucho más del monte, de cómo viven y de sentirlo, porque eso se trata a la novena, yo siempre digo, una cosa es contar una historia con una nota periodística o un ensayo, y otra cosa es hacerla vivir a través de un personaje, hacerla sentir, el dolor, la pasión, es decir, eso se logra por eso con la novela, es decir, no es lo mismo que un ensayo, así que bueno, eso fue mi experiencia, y fue muy raro que me ayudó mucho a reescribir la novela, que después tuvo varias correcciones, etc. Pablo, contale a los oyentes cómo pueden empezar a tener el primer capítulo, cuál es la manera. Y se tendría que entrar al www.redeco.com, ¿no? Así es, Roberto, vos lo conocés. Redeco, sí. De la Redeco Alternativo, sí. De la Redeco Alternativo, y a partir de ahí ya va a estar los capítulos, cada capítulo va a estar puesto, poner Tierra Linda, buscarlo ahí, y ya está el primer capítulo, lo que son, que están suscritos gratuitamente, por supuesto a la Redeco, ya lo están recibiendo por WhatsApp, y mismo pueden buscar para poder pedir, recibirlo por WhatsApp o por correo, suscribiéndose a la red, que insisto que es gratuita la entrega. Bueno, nosotros lo vamos a seguir divulgando a lo largo de este programa, y por supuesto las voy a volver a leer, ya lo volví a leer en el primer capítulo. Me acordaba un poco. Claro, cuando vas leyendo te vas acordando. Yo tampoco me acuerdo de lo que escribí, por suerte. Pablo, vos sabés que desde acá te estamos envidiando un poco, porque cuando yo arreglé para llamarte, vos me dijiste que estabas en un bar, estás en un bar, ¿estás normal ahí en los bares? Sí, acá en Río Ceballos sí, en Córdoba está complicado en general, pero en la capital, yo estoy a, lo que se llama Tierra Chica, no está tan lejos, pero acá hay muy pocos casos, y el caso de la verdad, entonces los bares están abiertos, tranquilos, todo el mundo anda con su barbisco, estamos bastante bien dentro, no es lo mismo que Buenos Aires, por supuesto, estamos anoticiados, yo tengo mi nieta, mis hijos allá, es otra situación. No, digo, no estoy hablando de Córdoba capital, que es igual que la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de acá, de cuando empezaron las tierras chicas, aunque hay casos, es más fácil de controlarlo, porque son más chicos, si los bares están abiertos, hace rato están abiertos los bares, ya vieron la fileta de natación, todo eso, hay, pero bueno, es una pelea, hay que cuidar. y para terminar, ¿cómo se adapta una persona que viene del mundo, digamos, no de la noche, pero sí de la escritura, que en general se hace, no se hace a la mañana, al mediodía, acostumbrada a estar en el centro, a estar con amigos, todo eso, para vivir en Río Ceballos, que extrañaba, que... Es una elección, y uno, aunque al principio te cuesta, si uno tiene el propósito de hacerlo, se va adaptando, yo sigo escribiendo, y normalmente, te digo, en casos míos, yo siempre escribí, nunca escribí de noche, siempre escribí de mañana, o de tardecita, a la noche, después de cenar, me gusta tomarme un vino, quedarme tranquilo, no me pongo a escribir, pero por otro lado, tengo amigos acá, hay amigas, tengo un club, participo en un club de lectura, estoy trabajando en un centro cultural, hemos editado un pequeño libro, hace diez días, por un vecino, abrochado, así, tipo bien artesanal, con poesía y relato, y cuento, lo estamos vendiendo en el barrio, es decir, tengo, hago cosas, hago varias cosas, sigo laburando sindicalmente, lo que puedo, en la CTA, autónoma, y, por supuesto, extraño, no extraño Buenos Aires, la verdad, extraño amigos que no veo, extraño a mi nieta, que no la puedo ver, hace casi un año ya, por el tema de la pandemia, casi siete meses, pero no extraño, la verdad es que no extraño Buenos Aires, tengo, no estoy aislado en el medio del monte, estoy con actividad, estoy con gente, tengo unos vecinos hermosos, unos compañeros de trabajo hermosos, y enseguida me integré a hacer las cosas, entonces no, 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 no extraño, no extraño tanto, pero bueno, eso depende mucho de las personas, de sus objetivos en la vida, yo estaba muy loco en Buenos Aires, estaba bastante, estaba en muchas cosas, no digo que no me guste Buenos Aires, ir a Buenos Aires es muy lindo, pero una cosa es ir, otra cosa es vivir, pero bueno, insisto, depende de cada personalidad, pero bueno, yo estoy bien, yo estoy bien. Bueno, yo me alegro muchísimo, Pablo, que estés bien, así que te mando un abrazo grande, y aparte, porque estás conmigo, cuando quieras te esperamos con la puerta abierta acá, a comer una espada y tomas un vino, no, por supuesto que, cuando se pueda. Está, está entre las cosas que me debo, viste, entre las cosas que me debo, no, pero el otro que te quería decir, que también lo bueno que, ahora tenés a tu agente de prensa, ya hace varios meses ahí, así que. Sí, la Fabia está acá, vino acá para su cumpleaños, y no se pudo volver a Buenos Aires. Claro. Quido acá. Bueno. Bueno. Pablo, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos, le quiero repetir a la gente que trate de leer en la red eco, todas las semanas, tierra linda, dolor y rebeldía, y yo te saludo y te mando un abrazo grande. Un abrazo inmenso, inmenso, y ya tendremos la oportunidad de chocar la copa de un vino para estar juntos y charlar y tranquilos. Un abrazo inmenso, muchas gracias. Un abrazo grande para vos. Gracias, Pablo. Chao, Pablo.